Continuamos con más información en esta mañana de la radio, cambios en la delegación de Francisco Madero. Vamos a hablar con el flamante delegado, está en línea Franco Pirani. Con él vamos a hablar. Franco, buen día, gracias por atendernos y felicitaciones. Hola Andrea, muy buen día para todos y bueno, muchísimas gracias. Franco, bueno, contanos cómo surge la propuesta de ocupar el cargo al frente de la delegación de Francisco Madero. Bueno, hace ya un tiempo que estoy trabajando acá en la delegación y bueno, Gustavo por razones particulares renunció con algunos problemas y bueno, surgió la posibilidad de surgir en el cargo. Pablo me lo ofreció y bueno, decidí asentarlo. Bien. ¿Cuál era la función que cumplías antes en la delegación? Y yo, o sea, estaba de empleado administrativo y bueno, me desarrollaba en ese área de la administración. Tenía mucho contacto con Gustavo, siempre, la verdad que era muy buena su gestión y siempre dejando que participe e incluyéndome. Bueno, lo decíamos hoy, destacábamos el reconocimiento y el respeto que expresa la gente de Francisco Madero a lo que fue la persona y la gestión de Gustavo Mónaco. Sí, 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 una gestión impecable. La verdad que a pesar de todo, bueno, ha dejado el puesto, pero muy buena fue su gestión. Fue totalmente por cuestiones particulares y quizás si no hubieran ido a esas cuestiones hoy estaría porque ha sido muy buena su gestión, ha gestionado muchas cosas, ha logrado mucho. Ahora, bueno, la semana que viene se va a hacer entrega de las viviendas del círculo cerrado número 5, de acá de Francisco Madero, donde él ha trabajado mucho, ha hecho mucho hincapié en que se puedan hacer lo más rápido y lograr cosas para el pueblo. ¿Ya estaba prevista con esta fecha la entrega de esas viviendas? Sí, sí, ya estaba prevista. Bueno, ayer también se realizó el sorteo de una de las viviendas que había quedado vacante por la renuncia de una de las beneficiarias en su momento. Y bueno, ya sabía que la entrega iba a ser el día 24 de julio. ¿Cuántas son las viviendas que se van a entregar? Son nueve viviendas las que se van a entregar. Están terminadas, están ultimando detalles, pero ya están listas para ser habitadas por los beneficiarios. Bien. Franco, tuviste oportunidad de hablar con Gustavo, esta renuncia que presentó, entendemos, y es casi evidente, tiene que ver con la situación que se dio el fin de semana, con este audio que se viralizó, con una cuestión incómoda que le tocó atravesar. ¿Pudiste hablar con él del momento que está atravesando, de su decisión? Sí, 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 lo he hablado con él, y no solo por el hecho de que se le ocurrió, sino por otros motivos también, y es entendible, y bueno, lo respeto en su decisión. Así que, bueno, quizás va a ser bueno para por ahí estar tranquilo y ocuparse de otros temas personales que por ahí lo han hecho dejar esta función. Bien. En tu caso, ¿cómo recibiste la propuesta? Sos una persona muy joven, decías, ya venís trabajando en la delegación, digo, ¿cómo asumís este desafío de estar al frente de la comunidad? Sí, la verdad que, bueno, es un desafío grande, una responsabilidad grande, y bueno, con total compromiso y ganas de trabajar y dar todo para el pueblo. ¿Cuál es la idea, el proyecto, lo primero que se te viene a la mente poder hacer allí en Francisco Madero? ¿Cuál es el principal reclamo o la necesidad que hoy tiene la comunidad? Sí, siempre las necesidades por ahí siempre surgen distintas, y hay por ahí para hablar muchas cosas, y la idea es ir viéndolos, seguir un poco con lo que se venía haciendo, y tratar de seguir gestionando nuevas cosas para lograr para el pueblo. Bien. ¿No hay un proyecto puntual, una idea que tengas para poder lograr hoy para la comunidad? Sí, o sea, es algo que lo estoy planeando, estoy ocupándome de ciertos temas, y bueno, ya más adelante lo vamos a hacer de público conocimiento. Bien. Franco, te agradecemos muchísimo por atendernos, felicitaciones por esta asunción, que tengas una buena gestión. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias, igualmente. Franco Pirani, muy joven, el nuevo delegado de Francisco Madero, hablando de esta situación. Bueno, el audio que se viralizó es una de las razones, y algunas otras cuestiones, más bien personales, de Gustavo Mónaco, fueron las que decidieron que en las últimas horas presentara la renuncia a su cargo y fuera reemplazado casi de inmediato, también junto con el anuncio de la entrega de nueve viviendas del Círculo Cerrado. Gracias. 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 Gracias.